Álvaro Moliner inaugura su nueva tienda en Alicante. Tan solo un mes después de la puesta en marcha de la nueva tienda de Álvaro Moliner en Alicante, el pasado viernes se realizó la inauguración oficial de la tienda establecida en la capital alicantina, ubicada en la calle San Vicente número 15. La tienda fue inaugurada con la presencia de la bellea del foc Beatriz Botella, que estuvo acompañada por el presidente de las hogueras Manolo Jiménez. Además de otras belleas y reinas de las fiestas de Elda, San Vicente de Rappets, entre otras damas, también quisieron estar presentes. Los principales fabricantes del mundo de la indumentaria y la orfebrería quisieron respaldar a Álvaro Moliner en su nueva andadura, su apuesta más personal. Todo un reto que afronta con muchísima ilusión rodeado de los suyos. Así pues, Castillo Cinceladores, Sedica, Elvira Bella, Vives y Marí, Manteletas Viana, se desplazaron hasta la capital alicantina para apoyar el nuevo proyecto de Álvaro Moliner. Y tampoco quisieron faltar a la cita muchas caras conocidas y clientes de la capital valenciana que acudieron a respaldar a Álvaro en este día tan importante para él. El propio Álvaro Moliner, emocionado, manifestaba. Esta nueva aventura es una aventura que yo llevo pensada hace algunos años. No había encontrado ese último escalón que era, y muy importante, que era encontrar la persona que pudiera estar al frente de la tienda de Valencia. Bueno, pues, casualidades de la vida, pues, conocí a Ana y su familia, y entonces, bueno, pensé que era la persona idónea para estar aquí al frente. Nos pusimos en conversaciones, hablamos, y bueno, y esto hoy se ha convertido en una realidad. Pues Ana va a ser la cara visible en Alicante de Álvaro Moliner. Ella es la que va a llevar el negocio, aunque esté respaldada por Álvaro Moliner desde Valencia. Pero ella es poco va a ser la responsable de la tienda. Nosotros vamos a estar siempre a su lado y apiándole. Bueno, pues Ana va a aportar, pues eso, su juventud, su experiencia, su saber hacer. Y nosotros desde Valencia, bueno, pues eso, vamos a aportar esos 75 años que llevamos haciendo indumentaria, y que, bueno, creo que nos han hecho, bueno, pues estar en donde estamos. Pues es un poco la síntesis de la idea de montar la tienda aquí en Alicante. Y un poco con la continuación de la tienda de Valencia, el aportar a la indumentaria alicantina, pues esa experiencia, esa garantía, esa seguridad de tantos años que nos avalan, aportarlo a la indumentaria alicantina. Sí, la verdad que sí, con muchas ganas, con mucha ilusión, y con también ganas de poder aportar a la gente aquello que necesite. Y aquí, sobre todo, respaldada de esta gran firma que es Álvaro Moliner. Y, vamos, es todo un honor poder formar parte de este equipo. Por ello, Vive las Fallas desea a Álvaro Moliner el mayor de los éxitos por las tierras alicantinas.